Cuba Información El 2 de abril será la segunda vuelta electoral en Ecuador. Lenín Moreno, sucesor de Rafael Correa, es el artífice de la llamada Misión Solidaria Manuel Espejo, un prestigioso programa apoyado por Cuba para la inclusión social de miles de personas con discapacidades. Su rival es el derechista y banquero Guillermo Lazo. Recordemos que el 8 de marzo de 1999 se declaró en Ecuador el llamado feriado bancario. El presidente entonces, Yamil Mawad, decretó un congelamiento de depósitos por un año y la banca emitió unos certificados de depósito a los ahorradores como comprobantes del dinero que no podían retirar. Estos bancos comenzaron a recomprar dichos certificados a un 40 o 50% de su valor. Así es como el hoy candidato Guillermo Lazo amasó parte de su fortuna. Parece increíble, pero el riesgo de que este magnate y especulador sea presidente es real y a ello contribuye el apoyo explícito o tácito a su candidatura de algunas formaciones que se dicen de izquierda o defensoras de los pueblos indígenas. Lenín Moreno representa los avances sociales de 10 años de la Revolución Ciudadana. De 14 millones de habitantes, al menos millón y medio salió de la pobreza, que disminuyó el 38%, la extrema pobreza en un 47%, un cuarto de millón de menores dejó de trabajar y se integró al sistema educativo. El número de atenciones médicas se duplicó en el país. En la primera vuelta, el pasado 19 de febrero, Lenín Moreno obtuvo tres victorias en una. Ganó con el 39,33% de los votos, a menos de un punto de evitar la segunda vuelta. Su partido, Alianza País, consiguió mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y ganó el referéndum para prohibir a funcionarios públicos poseer bienes en paraísos fiscales. Pero, como tantas veces ha dicho el aún presidente Rafael Correa, la libertad de prensa está en poder del dueño de la imprenta. Y hoy, los grandes medios de Ecuador, en manos de la burguesía, tratan de borrar o maquillar pasados corralitos y feriados bancarios. ¿Lo conseguirán o despertarán a tiempo algunos que se dicen de izquierda? ¡Gracias! ¡Gracias!